¡Suscríbete! ¡Esperjando a su fanática, Kari! Ella pagó por estar ahí y así la trata. Pero eso nos hace recordar cuando Maluma vino al Palenque aquí en Guadalajara y también le hizo lo mismo a una fanática. O sea que ya no quiere que le den besos. No, ya no quieren ni que se la acerquen, Kari. Bueno, yo en lo personal a mí me encanta Maluma, pero esos tratos para sus fanáticas no nos están gustando. Nada. Nadita, pero alguien que sí nos está gustando y está enamorando las redes sociales, Eh, Chucho, ¿te acuerdas el que cantó con la Mata Miguel? ¡Ay, sí! Pues él, veamos el video que estuvo en el metro de la Ciudad de México. ¡Ay, ese Chucho va a llegar lejos, eh! ¡Míratos! ¡Ya es famoso, Chucho! Lo reconocieron en el metro y lo grabaron cantando el tema emblemático Castillos. ¡Ay, es que tiene tantas... le echa tantas ganas! ¡Sí! Pues por este video, Cari, se hizo viral, interpretando el tema Castillos con tanta emoción. Que enamoró Internet. Fíjate que del video original a como está ahorita ya creció. Ya se ve más grande. Sí, de hecho ya está más grandecito, se ve muy bien. Pero, Cari, otro video que se ha viralizado en redes sociales es la de un fanático que se tatuó la cara de Cristian Nodal. ¿Cómo le quedó? ¿Le quedó bien? Porque luego... Pues sí, le quedó bien. Se lo tatuó con todo y tatuajes, la cara con los tatuajes. Y aquí el fanático le está mostrando el tatuaje a Cristian Nodal y obviamente se conmueve. Porque hacerse un tatuaje, eso sí está de pensarse, Cari, no de cualquiera. Y nos hace recordar cuando Cristian Nodal se tatuó los ojos de Belinda. No, yo quiero ver el tatuaje de... si le quedó bien el de Nodal porque no vimos los detalles. Yo quería ver si también en la cara del tatuaje están los tatuajes del cantante. Claro, y a ver si se parece, ¿verdad? También, porque luego salen unos retratos medio feos. Sí, unos muy diferentes. Ay, pues Cari, qué bonitos videos nos presentaste el día de hoy. Te esperamos el próximo martes. Sí, nos vemos el próximo martes. Por lo pronto continuamos con más aquí en Que Pocar porque le traemos chisme del bueno con Adrián y Susi. ¿Qué nos tienen, chicos? Entonces...